La noticia de nuestro municipio de Cundinamarca y del país en Silvania al día, programa de información con la dirección general del padre José Tadeo Clavijo Martínez y la conducción de Félix Rodríguez Torres, todos los días a las 7.45 de la mañana después de la Eucaristía diaria. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este Panorama Nacional. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información a esta hora de la mañana. Un estudio que revela cuántas toneladas de basura botamos los colombianos en el 2016. Catherine Castaño. Un estudio reveló que en el 2016 unos 44,4 millones de toneladas de tecno basura terminaron en basureros. Según la ONU, solo en Colombia se botaron 275 mil toneladas. Es decir, que el planeta arrojó a la basura 180 billones de pesos. Debido a estas alarmantes cifras, nace Ecosol, una empresa experta en soluciones ambientales. Al respecto, Mario Castilla, gerente de Ecosol. La empresa privada continúa muy interesada en hacer la correcta disposición de estos elementos. Están angustiados por saber en dónde disponer. Lo que estamos haciendo son charlas de capacitación, brigadas de recolección para concientizar y sobre todo que sepan cómo hacer la correcta disposición de esta cantidad gigante y creciente de residuos tecnológicos. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, también aplaudió este tipo de iniciativas. Valoramos y felicitamos a las empresas que se dedican a esta labor. Es muy importante que se apoye a estas empresas que se dedican a capacitar a las otras empresas y a capacitar a la ciudadanía. Iniciativas que sin duda alguna generan una economía circular por el aprovechamiento de los residuos que se pueden reutilizar como una manera de contribuir con el cuidado de nuestro medio ambiente.